Vamos a tomar contacto con el Congreso, estamos allí con Nuria, también González Rauco, que está con el diputado José Luis Esper. ¿Cómo te va, Nuria? Hola, Domi, buenas tardes. Exactamente, estamos con José Luis Esper, un día con muchísima actividad, ya sea el tercero, y un día clave, porque entienden que hoy, bueno, finalmente, por lo menos lo que tiene que ver con la aprobación de la ley en general, sí se va a dar en el día de hoy. Sí, yo creo que el escenario más probable, hay uno menos probable que no salga, pero el más probable es que tengamos aprobación en general durante el día de hoy, y la idea de algunos legisladores es que continuemos trabajando después de la aprobación en general para lograr la aprobación en particular. Si no se sigue el martes. Sí, no sé, no sé, ya si no se sigue hoy ya... Mirá, cuando uno hace estos pronósticos con una ley tan grande, no valen de nada. Ayer, por ejemplo, me acuerdo, 4 de la tarde, hacía el cálculo de la cantidad que faltaba de legisladores, me daba que nos faltaban 12 horas de debate, y a las 12 de la noche se decidió cortarlo, el debate para continuar hoy. Así que lo que iba a ser 5 de la mañana, van a ser 5 de la tarde. Así que pronóstico, prefiero no hacerte de horarios, porque es imposible, porque depende de las decisiones que se vayan tomando desde la presidencia. Sí creo que la ley va a ser aprobada en general y que también va a ser aprobada en particular. Acá es importante aclarar esto. Como la ley tiene tantos artículos y toca tantos y diferentes temas e intereses, no hay aprobación en general sin que haya acuerdo en particular. No es una ley de 5 artículos que vos podés votarla en general y tener una disidencia en particular. Acá si no hay mucho consenso en particular, no hay votación en general. Acá la votación en general, a diferencia de otras leyes, es hija de la votación en particular. Como el articulado está consensuado, por eso va a haber aprobación en general. Ahora después puede haber artículos que se abran y se discutan un poco, no de todas maneras. Lo que llamaba la atención es que había artículos que se estaban discutiendo aún ya en el debate, por eso algunos diputados de la oposición habían pedido que se vuelva a comisiones. Ah, pero es una cosa ridícula. Se discutió mucho esto de si estaba el dictamen de mayoría. Ah, bueno, a ver, pongámoslo claro. La izquierda y el kirchnerismo, mejor dicho, el kirchnerismo y su furgón de cola o su colectora, que es la izquierda, no asumen que perdieron la elección, no asumen. Y cuando el kirchnerismo no gobierna es complicado en la oposición, ensucia todo. Digo esto porque han dicho cualquier estupidez sobre los dictámenes que había. Acá ha habido hasta ahora dos dictámenes o dos proyectos de ley. Uno, el original del Ejecutivo, 27 de diciembre, entró a diputados. Y otro, el 24 de enero, cuando el plenario de comisiones, la de presupuesto de Hacienda que yo presido, la de asuntos constitucionales y la de legislación general, emitieron un dictamen de mayoría que es el que estamos tratando hoy. Luego va a haber una tercera versión del proyecto de ley, o de la ley, que va a ser la ley ya. Pero nunca hubo dictamen blue, dictamen no blue. Se publicó el 26 de enero en la página web de la Cámara de Diputados el dictamen aprobado el 24. Ahora, desde antes de ayer, estuvo publicado en papel, en el pupitre de cada legislador. Así que todo lo que dicen es mentira sobre dictamen blue, no blue, cosas oscuras. O sea, el kirchnerismo ha sido tan oscuro gobernando y legislando que no entienden cómo haya estado tan sobre la mesa de la negociación todo lo que se ha negociado. Por supuesto que hoy, acá, en la Casa de la República, que es el Congreso, se siguen discutiendo artículos, contenidos de artículos a la luz de todo el mundo. Ahora, si el kirchnerismo no quiere participar, allá ellos. Pero están cordialmente invitados a participar de la discusión. Diputado, le voy a pedir, se pone el auricular. ¿Cómo no? Ahí lo van a saludar. Domi y Nacho, está conectados. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Dominique Metjer, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Me escucha, diputado? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué le pareció lo que pasó ayer, que salieron algunos de sus colegas diputados, de otras facciones, obviamente, a ver lo que pasaba allí frente a la plaza? ¿Se generó como hay una tensión entre las fuerzas de seguridad? ¿Cómo lo vio eso? La actitud de esos legisladores es absolutamente miserable, porque lo hicieron a propósito para volver al recinto con los ojos lagrimeando de gases lacrimógenos y hacer un acting, interrumpir la discusión del proyecto de ley y volver a pedir cuestiones de privilegio de cómo estaban reprimiendo las fuerzas policiales a todos los manifestantes, aún a legisladores. Nada dijeron de cómo los manifestantes a la medianoche, cuando había terminado la sesión, fajaron a Martín Tetás, a Ligia Lemoyne, a Fernando Iglesias, a muchos otros diputados. De eso, a ellos, como es el oficialismo, los que han sufrido los golpes anoche, ellos de eso no dijeron nada. Miserable, realmente miserable. Más allá que, insisto, yo cuestiono, en este caso, de manera muy severa la manifestación. Porque eso no es una manifestación cualquiera. Es una manifestación que pretende que el Congreso no sesione. Que el Congreso no cumpla con su deber, que es trabajar y sancionar leyes por el bien de los argentinos. Están intentando que el Congreso sesione. Y eso es el delito de sedición, artículo 22 de la Constitución Nacional. Y todos los que acompañan a los violentos manifestando, están también cometiendo en el borde el delito de sedición. Hablo de los diputados que han acompañado a los violentos, ¿no? Y eso está penado, además, por el Código Penal, con prisión. Así que la están sacando barato a los legisladores que acompañaron a los violentos, que intentan que el Congreso no sesione, porque cometen un delito. Y si no es sedición, miren, como mínimo cometen el delito tipificado en el artículo 241, inciso 1 del Código Penal. Que pone penas de prisión para los que impiden que los poderes funcionen de manera adecuada. Los poderes de la Nación debidamente constituidos, no como el legislativo. ¿Y cree que hoy va a pasar de vuelta esto? Cerca de las... como pasó ayer, 5 o 6 de la tarde. No, no tengo idea, no tengo idea. Pero lo ve como algo más organizado a propósito. Ojalá que no, por supuesto. Pero lo ve como más intencionalidad que otra cosa. A ver, esto, gente que está laburando, de ninguna manera lo hacen. Ustedes, no importa si estamos de acuerdo o no con el proyecto de ley, ustedes no pueden ir a manifestar ahora aunque estuvieran en contra, porque están laburando. La periodista que está conmigo no puede ir a manifestar aunque estuviera en contra de la ley, porque está laburando. Pero los chicos de extra de cámaras que están llenos de cámaras acá tampoco pueden ir porque laburan. Los que están ahí no son laburantes. Habría que ver de qué viven esos tipos que están manifestando. Y repito, están cometiendo un delito. No es que están manifestándose, porque están tratando de impedir que el Congreso no sancione la ley. O sea, que no funcione el Congreso. Eso es sedición, porque el artículo 22 de la Constitución dice claramente que el pueblo no gobierna, sino a través de sus representantes, o sea, nosotros. Y que cualquier grupo de personas que pretenda atribuirse el derecho a representar a los ciudadanos, comete un delito. El delito se llama sedición. Y esto, en el Código Penal, está penado. Y si no fuera sedición, que está penado en el artículo 229, si no me equivoco, del Código Penal, es el artículo 241, inciso 1 del Código. Que es que hay pena de prisión para los que impidan que los poderes del Estado funcionen de manera adecuada, como es el Congreso hoy. Ayer no estuvimos que ir custodiados de policía por debatir, por legislar. Es una cosa de loco eso. ¿Cómo le va, Nacho? Pero lo saluda. Le quería preguntar... Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué probabilidades hay de que se incluya ahora en el debate alguna coparticipación de impuestos, como están pidiendo los gobernadores, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, como es una parte del impuesto país? ¿Sabe si hay negociaciones respecto a esto? A ver, déjeme decirse, ahora recuento sobre el particular que usted pregunta, le puedo dar alguna información. Pero déjeme decirle algo. O a la Argentina le va mal, le va muy mal, como le va no, porque haga todo bien y tenga mala suerte. O haga mitad de las cosas bien, mitad de las cosas mal, y como las cosas mal predominan, le va mal. A la Argentina le va mal porque hace todo mal. Porque ha normalizado la anormalidad. Acá se discute si la inflación es un fenómeno monetario o no. Es como si yo discutiera la cuadratura del círculo. No, el círculo es redondo. Bueno, lo mismo. Como acá discutimos si la inflación es un fenómeno monetario o no. Por eso hace 100 años que somos récord mundial de inflación. Ahora voy al tema que usted me pregunta. Digamos, Argentina es una economía regional entera que lo que más le conviene es estar abierta al mundo y comercial con el mundo para venderle de todo al mundo. La Argentina tiene un potencial exportador fenomenal en el mundo. Ahora, no hay potencial exportador si usted no importa. No hay manera de exportar si usted no importa. Si usted vive protegiendo a la industria que compite con importaciones, nunca va a desarrollar una industria exportadora porque toda la energía va a estar puesta en tratar de sustituir la importación. Si usted dedica la energía a sustituir importaciones, no le queda mucha energía para exportar. Porque el tiempo es finito y la energía es finita. Entonces, lo que más le conviene a las provincias argentinas, a la Argentina en general, es estar abierta al mundo e importar lo que pueda importar. Y lo que pueda exportar, lo exporta. Por lo tanto, poner un impuesto, que es el impuesto país, a la importación es de cavernícola directamente. Es de cavernícola. Esto el mundo no lo hace. El mundo que prospera, por lo menos, no donde la gente vive bien. Donde la gente vive bien, no se le pone un impuesto a la importación. Mucho menos derechos de exportación a las exportaciones, ¿no? Entonces, de por sí el impuesto país es una cosa ridícula. Esto es importante que se entienda. Ahora vamos a discutir de la cosa chiquitita de corto plazo que los gobernadores quieren mojar un poquito de la lechita con el pancito de la miga del impuesto país. Ok, ok. Si hay discusión sobre eso, sí. Ahora, coparticipar, en el sentido literal de la palabra, jamás puede ocurrir con el impuesto país. ¿Por qué? Porque la coparticipación es una cosa que va directamente a la cuenta de la provincia. No lo ve la nación. Va directamente de AFIP a la cuenta corriente de la provincia. Y no podemos hacer de eso o con eso con el impuesto país. No, 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 porque es importante esto. No puede nunca un impuesto que hay que eliminar y que va a desaparecer por la ley que lo creó el 22 de diciembre de 2024, porque la ley que lo creó dice que rige hasta el 22 de diciembre de 2024, no podemos transformar en coparticipable, como yo le comento que es la coparticipación, un impuesto malo que además la ley dice que lo creó que va a terminar el 22 de diciembre. Puede ser que se discuta, dado que los gobernadores quieren mojar un poquito de la gotita de leche que quedó suelta en la copa de leche o en la taza, un poquito a través de obras para ellos. ¿Sí? Eso puede ocurrir para que la ley salga. 21, 21%. Pero quiero dejar en claro lo anterior que es conceptual, que es importante. No, no, obvio. 21% es lo que están pidiendo, ¿no? Bueno, claro, hoy, 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 claro, porque la gente, para que la gente lo entienda, y ustedes también, hoy, tal cual, ante la ley esta, ante la ley base, es hoy, la ley que lo creó al impuesto país que es de 2019, dice que 70% del 100% del impuesto va para PAME y ANSES, y el 30% va para el RENAVAP, más obras de infraestructura, más obras para el turismo. La reglamentación de esa ley finalmente estableció que ese 30% en realidad se compone de un 9% para el RENAVAP y de 21% para que el gobierno haga obras. El gobierno nacional no hace obras arriba de la Casa Rosada, hace obras en todo el país, en todas las provincias. Bueno, hoy hay una intención de algunos gobernadores que ese 21% que ya va para las provincias, pero a discrecionalidad de la Nación, se establece un mecanismo más claro y más automático de que fluya para las provincias. Eso es lo que está en discusión ahora. ¿Y qué hacen las provincias? Perdón, Nacho. ¿Y qué hacen las provincias mientras tanto? Que dicen, no tengo plata, no me dan los números, no puedo pagar sueldos. ¿Qué hacen? Bueno, esa es otra discusión. Yo les conté recién cómo se distribuye el impuesto país. Ahora, que las provincias me digan que sin este cachito el impuesto país no pueden pagar los sueldos, yo les digo, ¿qué hicieron durante estos 10 años? ¿Masticaron plata? Porque les recuerdo que cuando asume Macri en 2015, o sea hace casi 10 años, las provincias volvieron a recibir la tracalada de plata que no recibían porque se había estatizado el sistema de previsión. ¿Ustedes recuerdan esto? Es un poco de historia. Cuando se privatiza el sistema previsional en el año 93, las provincias dejaron de recibir un montón de plata porque hubo un acuerdo entre Naciones y Provincias por el cual una parte de todos los fondos que se coparticipaban a provincias iba a financiar el agujerazo que se creó en el ANSES porque el ANSES había privatizado el sistema previsional y dejó de recaudar un montón de impuestos al trabajo que las personas dirigían a las FJP en lugar del ANSES. Cuando se reestatiza el sistema previsional en 2009, toda esa plata la siguió recaudando el ANSES y no se coparticipó más con las provincias. Por eso cuando viene Macri en 2015, acatando un fallo de la Corte, las provincias volvieron a cobrar casi un cuarto de impuestos coparticipados que no cobraban. Y hoy, 10 años después de que empezaran a recibir un tsunami de plata, vuelven a no tener plata y por eso necesitan mojar esta amiguita del PAN porque el impuesto país es la nada misma. ¿Necesitan mojar esa amiguita del PAN para poder pagar salario? Chicos, el ajuste lo tienen que hacer las provincias y municipios también además de la Nación. El problema fiscal no desaparece con ajustes solamente en la Nación. Aquel gobernador que dice que no puede pagar los sueldos hoy, después que desde 2015 volvieron a recibir la plata de la coparticipación que habían dejado de recibir en 2009, pero en el año 93 estuvieron 15 años sin recibir coparticipación y ahora no tienen plata, qué raro, muy raro. ¿Y ese acuerdo está cerca de lograrse? O sea, ¿el gobierno está cerca a esta hora de acceder a que vaya con este mecanismo el 21% a las provincias? A ver, a esta hora son las 3 menos cuarto casi de hoy viernes. Bueno, se sigue discutiendo. No, no le puedo decir que está cerca. Se sigue discutiendo. Pero hay voluntad de que la ley salga. Por lo tanto, sigo pensando que el escenario más probable es que la ley se apruebe. Bien. Porque, repito, dado el tamaño de la ley y dada la cantidad de artículos y temas que toca, no hay aprobación en general sin aprobación en particular y uno de los temas en particular es el impuesto a país. Exactamente. Muchas gracias. Que repito, repito, es muy triste, es muy triste que en un país que necesita estar abierto al mundo para comerciar estamos discutiendo cómo coparticipar en los hechos, un impuesto que hay que eliminar. Bien. Gracias, Esper, muy amable. Un placer. Gracias. Muy buen día. Gracias, Nuria. Después estamos con vos nuevamente allí en Paso de la Corte.